Hey que tal amigos, con un segundo video, vamos a estar jugando un poco de Hypixel Skyblock y en el día de hoy voy a estar jugando un poco en el Season of Jerry voy a estar pescando un poco para ver si tenemos la suerte de conseguir a un Yeti Pet bueno, un Baby Yeti Pet, que bueno, ya saben que se consigue en este evento estamos en la Season of Jerry, aquí está, ya faltan miles de minutos para que inicie pero voy a estar aquí consiguiendo cosas para ver si lo puedo obtener, aunque sea aunque sea que salga el mob, para ello voy a tener que usar los baits de la nieve aquí están, dice Increase de Change to Crick Catch Winter Sea Creatures en un 20% más como ven aquí, si vamos a la colección de Fish y vamos a ver que aquí está nuestra Sea Creature Guide y aquí está Yeti, se consigue la Jerry Pond, esta es la Jerry Pond y como ven nos puede dropear varias cosas, entre ellas puede dropear el Heal of the True Ice que bueno, es un pedazo de hielo que se ocupa para captar la espada Yeti además del Baby Yeti Pet y una Yeti Rot, que bueno, pues bueno, está bastante bien la verdad es que los dropeos que pueden salir son bastante interesantes así que vamos a intentar conseguir alguno, aquí como ven hay mucha gente pescando pues porque mucha gente lo quiere conseguir, es un objeto que todos quieren por el precio que tiene y por la habilidad que tiene así que vamos a intentar conseguirlo, a ver si podemos, voy a cambiar de espada que estaba en Dungeons y pues no cambié de espada, estoy con una para Dungeons pero bueno, vamos a estar pescando aquí un ratito, no sé si vamos a poder obtener uno voy a intentarlo, igual no sé cuándo salga este video, la verdad porque voy a esperar a que me salga, aunque sea uno espero que me salga un Grinch ahí, pero bueno, esos creo que te salgan regalos o algo así, no estoy seguro pero bueno, el punto es que vamos a estar esperando a ver que salga algo que salga algo interesante, espero que sí y pues bueno, si consigo algo les mostraré más que nada hago esto porque la verdad es que nunca había podido pescar porque nunca había tenido el nivel necesario entonces pues ya ahorita que lo tengo, pues hay que aprovechar les recomiendo que si ustedes tienen el nivel, pues aprovechen la verdad es que es un enemigo fuerte, pero que si lo matas te puede traer, y si tienes suerte te puede traer muchas recompensas lo que mucha gente hace es que cambia de armadura o sea, su apea de armadura, yo no lo voy a hacer porque pues no tengo así como que una armadura que me dé mucho, mucho Magic Fine, posiblemente la superior, la que me dé más Magic Fine de todas y bueno, igual necesito un pet para eso, que es el Black Cat, pero ese es un pet bastante caro, así que bueno vamos a probar suerte con la forma en la que estamos he tenido bastante suerte con los dropeos de Fishing, más que nada porque hace unos días pues en los eventos y así, me han estado dropeando cosas que son difíciles, como por ejemplo pets de Megalodon, me han estado dropeando White Sharks, entonces bueno vamos a ver si podemos, aquí está un Yeti no puedo creerlo, ya en video a ver si podemos conseguir algún drop de algo esperemos que sí, no sé qué tan posible sea pero bueno, vamos a intentar matarlo la verdad es que hace bastante daño, no se los puedo negar hacen muchísimo daño, pero bueno es nivel 165, espero obtener un dropeo chale, no me dropeo nada Frozen Monster, kill a Yeti, donde Jerry a Isla pero como ven, es posible que salga y la verdad es que he tenido suerte y la verdad es que no es tan seguido que salga pero pues últimamente me ha estado yendo bien con esto, la verdad les comento así que tengo esperanza de que posiblemente salga un Yeti en este video quiero y espero que sí, o sea un Yeti pet y bueno, no sé por qué le digo Yeti pet si es un Baby Yeti, no, pero ya saben a qué me refiero no hay otro pet que sea dropeado por este enemigo y bueno, vamos a intentarlo a ver qué tal de momento me dropeo dos este Lillipads encantados lo cual está bien pero yo creo que se va a cambiar de armadura más que nada porque le hago poco daño con esta entonces pues igual Lee me puede matar aunque no creo, porque no me hizo daño pero bueno, lo que pasa es que esta armadura la verdad es que te da bastante defensa y los enemigos salen con poca vida pero nada, si voy a intentar pues cambiarla para hacer muchísimo más daño ya ven que tiene como 2 millones de vida y se queda como inmóvil por unos segundos entonces pues ahí es donde la gente aprovecha para matarlo pero bueno, les digo yo no soy tan fuerte como para poder hacerlo así que bueno, voy a estar intentando pescar otra vez algo a ver si puedo obtener otro y si no, pues ya le mostraré que obtuve y bueno, igual es común que salgan esos como muñecos de nieve esos tropean regalos blancos me parece y bueno, son bastante comunes también a mi la verdad es que nunca me han salido me salen estos pero hacen Steve me salen los muñecos de nieve pero nunca me han salido así como un Grinch la verdad creo que nunca me han salido de hecho no sé por qué si es un mob igual sale en esta Jerry Pong creo que te pide nivel 20 o por ahí no es mucho pero no sé por qué nunca me han salido la verdad y pues siempre he querido saber qué es lo que te da no, creo que te da regalos verdes me parece pero bueno, como ven ahí sale bastante común los muñecos de nieve y pues bueno seguimos esperando el Yeti ya me salió uno que fue, les digo pura suerte obviamente eso no se puede planear ojalá se pudiera planear porque sería increíble poder sacar cuando tú quisieras pero pues igual depende mucho de la suerte más que nada porque pues bueno, o sea hay varios dropeos de mobs obviamente si tienes los baits de esto y tienes esta zona pues te van a dropear mobs esta zona principalmente es como que tienes más posibilidad de eso pero pues tampoco es una predeterminación como por ejemplo el Sea Emperor que sale pues es un enemigo que sale complicado y pues ya ven que ese día me salieron dos o sea es cuestión de suerte simplemente yo ahorita quería aprovechar porque la verdad es que nunca había pescado intentado pescar más bien intentado pescar pues Yetis nunca lo había intentado pescar si los había visto si he visto que la gente les digo lo que hacen es que cambian de armadura por ejemplo este tipo que está acá ahorita cambió de armadura se puso superior y se puso Black Cat obviamente está mamadísimo porque está en nivel 100 su Black Cat entonces pues se da mucha Magic Find ese Black Cat es un es un pet que se consigue en el Spooky Event te lo venden por 2000 Purple Candy si no me equivoco y pues bueno o sea lo compras a ese precio que son 2000 que es bastantísimo o sea son muchos 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 los morados por eso cuesta lo que cuesta creo que cuesta como 15 millones si no ahorita se los muestro pero bueno el punto es que así le hacen para obtener o intentar obtener más dropeos obviamente pues no siempre es así ya saben que Hypixel obra de maneras misteriosas y muchas veces a personas que no tienen casi nada de Magic Find o personas que tienen mucha 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 les puede tocar nada y a las que no tienen nada les puede tocar mucho o sea más o menos es así ahorita sale un Grinch como ven a mi no como ha salido ese enemigo no sé por qué pero como veo creo que es de Hits o algo así no entiendo muy bien como funciona y bueno este enemigo es el que les digo que se llama Frosty que es bastante pesado porque lanza bolas de nieve y te empuja pero les digo o sea te le da regalos lo único malo es que me dieron un Ice Road te puede dar igual cañas al parecer no sé no sé quién me la dio si la dropeó a alguien pero el punto es que aquí lo importante es intentar perseverar en este tipo de cosas ya saben que no es ya saben que no es tan o sea no es tan corto el periodo de tiempo de la Season of Jerry después del evento todavía dura un poco más la zona pero no sé si ya sea tan efectiva como al inicio ya ven que sale 8 horas antes o no sé cuánto tiempo sale antes de que inicie el evento entonces pues bueno les digo aprovechen es un evento que no se repite tan tan a menudo pero pues que sí tiene pues sí se repite en ocasiones nos llevamos aquí al calendario van a ver que aquí está la Season of Jerry después no hay otra y después hay otra hasta dentro de 4 días aproximadamente entonces pues bueno se podría decir que es una cada semana más o menos lo cual no está mal está bien pero pues bueno ya hay que probar de ser de todas maneras posibles a menos que quieran comprarlo les comento que el Yeti vamos a buscar aquí ya que estamos aquí vamos a poner Baby Yeti y como ven el precio de un Baby Yeti bueno está muy alto el precio de un Baby Yeti está en 19 millones el más barato que 19 millones por sacarlo aquí en un drop pues te lo puedes ahorrar de igual forma si buscamos épicos posiblemente está más barato pero bueno nosotros queremos está en el mismo precio al parecer que creo que el legendario solamente bufea la espada así que bueno yo recomiendo que si pueden compren mejor el épico si obtienen un épico o un legendario es lo mismo el dropeo es muy bueno o sea aquí no se busca rareza se busca nada más el dropeo y bueno les comento igual les voy a mostrar el Black Cat perdón les voy a mostrar el Black Cat ahorita se los muestro vamos a ver si podemos obtener algo por acá bueno vamos al Black Cat que no saque nada vamos aquí vamos a poner Black Cat y bueno aquí está el Black Cat 16 millones de monedas nivel 10 lo cual está más o menos ronda en ese precio aquí si se busca el legendario creo que no es el legendario no estoy seguro pero lo que hace es que te da mucho Magifine como ven te da más 15 de Magifine a nivel 100 y más 15 de Pet Lock ya saben que el Pet Lock es para aumentar la probabilidad de obtener pets legendarios cuando los crafteas ya saben que aquí se puede craftear pets en videos después o en un video muy pronto voy a estar haciendo gambling de eso se llama voy a estar crafteando pets para después venderlos obviamente obviamente voy a hacerlo de algún pet que yo sé que está vendiendo bastante bien ya les mostraré luego y que es barato hacer y bueno el punto es obtener legendarios en vez de épicos y eso se logra con la Pet Lock que bueno no es tan sencillo obtener porque es una skill también si no sabían es una skill de aquí de Hypixel vamos a verla por acá es una skill que está en esta zona bueno está en timing que se llama y pues bueno yo tengo nivel 33 y te da más 1 de Pet Lock cada vez que sube lo cual está bien y esta skill se sube leveleando pets para obtener timing pets o sea si yo estoy leveleando mi pet no sé de lobo pues cada vez que suba de nivel mi lobo posiblemente me esté dando experiencia para esto entonces pues más o menos de esa manera funciona toda la XP que recolecte mi lobo se lo va a dar la timing XP lo cual está bastante bien la ven que lo tengo un poquito altos nivel 33 tampoco es tanto creo que son los más altos que tengo las skills más altos que tengo no sé ni por qué pero bueno el punto es que así se consigue la Pet Lock y pues les digo en un video después voy a estar intentando craftear pets para ver qué tal me va es una manera de conseguir dinero si tienes suerte igual porque les digo tú puedes craftear los huevos o comprarlos que los super enchantes han de costar como 300 mil en el bazar no son tan caros si venimos aquí al bazar vemos que el precio ronda entre los 330 mil más o menos y bueno eso es para craftear un épico legendario y pues ya los demás que se necesita para craftear el ítem pues ya lo consigues o farmeándolo o como veas en mi caso en el video que voy a hacer va a ser farmeándolo ya van a ver a qué pet me refiero estoy dejando un poquito de hype para que vean y la verdad es que se pueden conseguir mucho dinero con eso o sea ponle que si lo compras en el bazar todo y tienen la suerte de conseguirlo posiblemente sea como 700k o un millón de profit más o menos al precio que rondan ahorita igual depende de que tanto esté el mercado en esos días pero pues bueno esperemos no baje tanto esperemos se mantenga y pues bueno voy a seguir pescando aquí un ratito yo creo que ya va a iniciar la season of here y no estoy seguro ya faltan 11 minutos voy a pescar estos dos minutos y si consigo algún mob raro pues les voy a mostrar si no pues bueno ya lo dejaremos por acá de momento simplemente era para mostrarles eso al menos salió uno que bueno ya es lo que buscaba que saliera uno aunque sea pues bueno ya voy a seguir pescando aquí un ratito y pues cuando consiga algo les mostraré y bueno creo que no va a haber suerte ahorita me han salido bueno han salido varios pero no a mí han salido a personas que están acá y como ven pues lo que mañana usan es la armadura de tiburón que la verdad es que está bastante bien lo que he visto es que igual ahorita que lo pienso ahí salió otro como ven iba a cambiar a la armadura a Zorro lo más seguro Zorro Armor y Black Cat así que esa es la forma en que me lo hace ese men lo cual ok es comprensible porque la armadura a Zorro te da Magic Find pero pues la verdad es que no sé por qué le hacen tantos ese güey esta edad tiene demasiada suerte tiene demasiado incrementado la presión de criaturas marinas pero pues bueno simplemente es cosa de intentar la verdad es que la gente aquí intenta bastante el saludos para YouTube de Drosec saluditos este y pues bueno simplemente es comentar eso vamos a estar aquí un ratito ya queda poco tiempo quedan dos minutos así que ya no creo que salga nada la verdad tengo que prepararme para el evento porque creo que no tengo nada aquí y bueno simplemente es comentarles eso vamos a seguir aquí los últimos minutos el punto es que pues les digo es cuestión de intentar no es tan fácil que salga obviamente creo que ese men no lo ha tocado ninguno porque si no ya se hubiera alocado en el chat lo más seguro pero pues les digo hay gente que las toca hay gente a las que no y pues es probabilidad totalmente ¿no? de igual forma después voy a estar intentando mostrarles la zorro armor porque igual este pues igual está bastante bien nunca la he probado y la verdad es que ya la puedo obtener más que nada o sea ya la puedo tener pero pues como he estado pendiente de otras cosas con eventos del Jerry y cosas así pues la verdad es que se me ha ido la onda pero yo la voy a probar más que nada porque necesito comprarla pero pues bueno si no lo cranteo o algo así pero bueno el punto es que ya va a acabar esto ya se van a acabar el 100 pesito ya quedan poco para el evento de el Jerry que te da regalitos y la verdad yo quiero regalos también pues bueno simplemente eso ya después de este creo o después de otro voy a dejar de pescar uno más nada más por las por la la ambición y pues bueno ya después de este vamos a ver que obtenemos ya ha pescado regalitos de acá igual y pues vamos a tener una bruja no pasa nada igual le queda poco para subir el nivel 26 que no recuerdo exactamente a ver si alguien me lo puede confirmar aquí en los comentarios pero yo recuerdo que la soul whip antes estaba a nivel 24 y ahora creo que la veo a nivel 26 no sé si fue mi idea o me lo imaginé o por qué pero me parece que así está vamos a buscar acá soul whip soul whip pongo soul whip porque si no va a salir como se llama va a salir soul eater y pues como ven aquí está a nivel 26 y yo recuerdo que antes era a nivel 24 no estoy seguro igual me confundí pero yo estaba confiadísimo que era a nivel 24 y pum como que tocaba a nivel 25 y pues bueno yo estoy en nivel 25 me faltan 6 casi 700k para bueno no 700k no me falta 500k para subirlo aproximadamente entonces pues bueno vamos a dejarlo por acá espero les haya gustado esta es la forma de como se puede conseguir los yeti pet les digo que tienen que tener mucha suerte pero pues bueno esa es la forma de pescarlos tal vez no salgan tan seguido pero como ven si tienen un poquito de suerte les puede salir y bueno igual me dropeo un regalo rojo no estoy seguro porque tengo aquí el sac y aquí se guardan cosas el winter sac y tengo un regalo rojo así que si me dropeo un regalo rojo pero no me dropeo un pet muchas gracias aquí igual se juntan los hung ice que estos te lo dan los primeritos el frozen steve y el hung of blue ice igual te lo dropean pescando o igual los mobs que bueno es para poner reforzamientos a las cañas que como ven en esta casita que está por acá creo que se había mostrado pero por acá vienes y te ponen reforzamientos aquí te ponen el reforzamientos de salty que te da bueno que es el que tengo que te da más 3 de criaturas marinas y aquí igual te pone creo que salty o algo así aquí te pone treacherous que te da más y fuerza además lo bueno es que ya cada quien busca lo que quiere así que bueno la forma de conseguirlo se ocupan esas hung of blue ice o hung of ice así que bueno ahora sí muchas gracias por verlo y hasta luego